Ya por la noche, específicamente a las 8, se jugará en el Estadio Doroteo Huamuch Flores el partido entre Comunicaciones y el Deportivo Sanarate, mismo que le fue designado a Mario Ramírez. Este será un partido inédito, puesto que no hay registros de enfrentamiento entre ambos equipos, al recordar que los sanaratecos pasaron más de 50 años intentando subir a la Liga Nacional y todo este tiempo estuvo entre Primera y Segunda División, mientras que los blancos, siempre protagonistas en la lucha por el título, no han tenido choques directos. Los blancos, dirigidos por Ronald González, no contarán con dos de sus defensores centrales, ya que Moisés Hernández acumuló su cuarta tarjeta amarilla del certamen y Wilson Lalín recibió una sanción interna. ¿Quiénes se les suman? A Elías Vázquez, que jugará en la especial, y Jorge Aparicio, que no está completamente recuperado de un golpe recibido el pasado sábado, cuando visitaron a Xelajú y que lo hizo salir temprano del partido. Por el lado de Sanarate, sumar por encima de quien sea el rival es importante, debido a que no le ha ido muy bien en los últimos juegos, incluso perdieron en casa el domingo. Pero la buena noticia es que realizarán mañana el viaje a la capital guatemalteca sin ausencias, ni por suspensión, ni por lesión.